Romance mexicano, tus pies, tus ojos, tus manos, tú Fuiste bautizada con el bronce de una historia oculta, de una nación podrida, pero con fe Tus ojitos color café, son víctimas del desprecio, de aquellos necios que aseguran Que por tener la piel oscura, eres inferior Pero en tu interior, sabes que están confundidos Que no es su culpa, que así los maleducaron Que en su mestizaje predomina la palidez, pero que validez tiene su argumento Al decir que un pigmento te define socialmente, vaya inmediatez Es que ellos no saben lo bonita que te ves cuando no le pones filtro a tus fotos Vas curando corazones rotos, chamana risueña, no conocen tu lucidez Resistes al rechazo del rubio hacia el moreno Resistes al rechazo del moreno hacia el moreno Resistes a toda esa contaminación causada por la televisión en blanco y blanco Resistes y sales a bailar y te vistes de blanco, de rojo, de amarillo, de negro Resistes y hoy te viste reflejada en mí Y hoy te viste reflejada en ella, en él, en todos Porque todos esta tarde somos Megane y Natali Muchas gracias Gracias, gracias Yeah